yo le voy a poner a esta sección mientras manejo mientras manejo fíjense a mi me dicen a cada rato cuando yo le pregunto a mis pacientes llegan a mi oficina la recurrente o sea que ya están en el proceso ay doctor yo no puedo hacer ejercicio que yo no tengo tiempo yo no soy chapeadora yo trabajo el marido mío no me ayuda la situación está difícil hay que buscarse al enemigo los hijos míos yo tengo dos muchachos y los hijos míos son muy demandantes a veces fue que yo parí hace tres años yo parí hace seis meses que yo parí hace tres meses que hay que operar una enia y no puedo hacer ejercicio lo primero es que hacer ejercicio no significa coger pesa nada como mayoría ni coger ni ser selección nacional de la reina de caribe de bolivor porque hacer ejercicio tampoco implica meterse un informe combinado con una cosa aquí un reloj que te mide la caloría una inscripción en un gym caro una serie de equipos y cosas pagarle a un pájaro instructor que te siente entonces no implica nada de eso por supuesto son cosas que ayudan y si usted tiene tiempo y lo puede pagar porque los instructores son muy buenos algunos son muy buenos la mayoría son y saben eso hasta a veces si no han estudiado por osmos por continuidad por costumbre lo único un paréntesis que no es en los gimnasios no se va a tomar medicina ni a beber suplementos porque no son farmacias son sitios de hacer ejercicio y ellos han encontrado un plus como ganar dinero y comienzan a recomendar cosas como si fuera un médico un técnico de nutrición el asunto es que no explica nada de eso usted señora después que plancha friega el plato atiende marido le pone correo electrónico haga lo que usted vaya a hacer usted antes de bañarse hace media hora al inicio si usted no tiene cultura de ejercicios cuidado usted no acostuma a hacer ejercicio porque no es que yo le digo si usted hace dos horas de ejercicio o practica un deporte que lo deje para que haga estas recomendaciones yo le estoy hablando al jaragán al jaragán la que dice no responde en whatsapp que me escriba privado por aquí que le voy a trompar a las mujeres que tengo digo no la trompa es simbólica perdón que le voy a dar su voz eso sí sí es verdad que no está repitiendo el mensaje entonces este no significa que usted es que se mueva en la habitación que se mueva en 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 la terraza señores hasta un escalón ese ejercicio y si usted la operaron de algo en la vida o sufra de algo de la circulación de la rodilla de la de la espada le hicieron una cirugía de no sé qué cosa hicieron la teta no sé lo que sea siempre hay una manera de hacer ejercicios a veces señores nosotros los médicos decimos ese paciente no se puede operar porque tiene puentes porque tiene presión alta porque tiene azúcar no se puede operar pero si ese hombre sufre un accidente esa persona o ¿verdad? una rica le dan una puñalada o algo ¿qué vamos a hacer? vamos a morir los médicos crear las condiciones para operarlo eso tenemos que hacer entonces lo mismo usted tiene una condición de salud hay ciertos ejercicios que usted no lo puede hacer pero no es que haga nada porque inclusive señor o señora señorita no ha hecho nada tirado hacia el pie y levantando los pies uno tres cuatro cinco y después el otro pie y después el otro pie usted le hace si lo arrancó se desentumó se puede esto con moverse porque luego no pueden ustedes andar pidiendo permiso en las filas porque usted no puede hacer cuerpo suyo piernas suyas no agotan el cuerpo que usted le doy para que ya usted no puede emocionar es en exceso ni hacer una bocina porque usted tiene un dolor que le da y una co tampoco que tiene que pedir sillas ruedas a los 50 años para volar un avión porque usted está muy gorda y no resiste de la cadera ni la rodilla ni nada entonces esa no es una vida que usted se merece porque nosotros deberíamos comer para sobrevivir y estar en salud y coger nuestro gusto pero resulta que nuestro gusto es que no lo está dando de luna a viernes de luna a sábado de luna a domingo de luna a luna y no podemos vivir de gusto en gusto hay el truco come de todo pero vaya controlando y muévese y muévese entonces para colmo me vienen a decir oiga lo que me vienen a decir no hice ejercicio no yo toda dieta bien y no me tomé el medicamento que usted me dijo entonces ¿qué desencambio? más bajé 4 libras entonces ¿qué es lo que usted quiere? que los antiguos que yo los antiguos dígame yo me monto me pongo un paño en la cabeza rojo y comienzo a bailar una cosa y le doy un baño con hoja verde con una rama verde y le toca uno tambor eso es lo que usted quiere no es si así solamente Dios puede hacer una cosa así un milagro la vida larga que usted quiere la casa que usted quiere que usted quiere ver en esto caminar visitar ese país que usted quiere visitar solamente lo que hace si usted comienza a trabajar desde ahora no le puede que la lleven mala nada hasta atrás todo de greñar y de peinar y dando un show que hasta los panty le vieron en la oficina de la demayá que se dio ahí no es cuando usted ya es diabética cuando usted es tan intenso ahí no es que usted tiene que empezar a trabajar con su salud es ahora de a poco a poco comiendo mucho comiendo mucho usted sabe que lo Liz lo de la keto me odian a mí porque yo creen que yo estoy en contra de la dieta keto yo estoy en contra de dietas prolongadas que sean esquematizadas que rechacen el tipo de macronutriente que es muy importante que es el carbohidrato dicen que da un 5% pero esa no es la proporción de carbohidratos que que debe darse otro tema es otro tema entonces la idea es tú más comienza a hacer ejercicios y comience usted a hacer lo que tiene que hacer el paso que yo no curo nada un doctor que no cura nada yo prevengo la obesidad y el prepeso no se curan nunca si fuera si estuviera curado y estuviera rápido esto no se cura nunca eso es un día donde hay muchísimos fracasos donde usted comienza un tratamiento lo abandona por muchísimas razones vuelve otra vez y vuelve y lo retoma por eso yo le digo siempre a mis pacientes viejos no me cojan miedo vengan de nuevo retomen el tratamiento y deje este inventando como una vaina que ando por ahí inventando porque esto lo único que hay es modificación del estilo de vida y hábito de alimentación con muchísimo trabajo y muchísimas recaídas para siempre para que lo sepan pues ya ustedes saben vamos a trabajar que es la ensalada